Bueno, veamos si logramos hacerle entender a Adorni, el vocero presidencial, que delira, parece el libro gordo de Petet, el tipo se pone ahí y habla como si supiera de cualquier cosa, de lo que se le pregunte, el tipo responde como si supiese. Te voy a explicar algo Adorni. Hay tres hechos fundamentales en la historia de la humanidad. El lavado de manos, el agua potable y las vacunas. Los tres hechos que hicieron que la gente viva mejor en la Argentina. Y vos te pones a opinar de las vacunas contra el dengue sin tener ni la más remota idea de lo que está pasando en gran parte de la República Argentina. Todas son justificaciones para no invertir guita y ojo que se está muriendo gente porque no hay medicamentos para el cáncer. Destorzaron todo, sacaron todos los recursos, pero durante el gobierno anterior murió un amigo mío también pobre porque no había medicamentos para la quimioterapia aquí en el hospital de resistencia. Yo lo denuncié en mi medio. Pero volvemos a las vacunas, Adorni. Te voy a educar un poquito, maestro. Vos decís que no hay que no recomiendan vacunar ahora porque bla, 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 bla. Mentira. Ustedes no quieren vacunar ahora porque las dosis son caras, realmente son caras. No quieren vacunar nunca y están cumpliendo con lo que prometieron. Es decir, yo no te estoy cuestionando que no vacunes. Yo lo que voy a cuestionarte, Adorni, es el desconocimiento y el tratamiento de troglodita que le das a cuestiones graves, dirigiéndote a un público que no entiende, en su mayoría, gente embrutecida por los gobiernos anteriores. Y ustedes, en vez de tratar de educarlos, aprovechan ese desconocimiento a la gente para seguir mintiendo y para mantenerse en el poder, que es lo que hacen básicamente los políticos en la Argentina. Te voy a explicar lo de las vacunas, Adorni. Las vacunas contra el dengue se aplican una dosis y tres meses después, recién tres meses después, la segunda dosis, para 10 días después de la segunda dosis, es decir, 70 días después de la primera dosis que te aplicaste, tener la cobertura contra el dengue. Pretender que como ahora llega el frío, se va a terminar el problema del dengue y no vas a vacunar a la gente, es tomar por estúpidos a los que no somos, porque hay gente que es muy estúpida y ustedes lo saben muy bien y a ese público se dirigen. Lo que hay que hacer es vacunar lo antes posible a la gente, lo antes posible a la gente. Y te voy a dar datos para que entiendas, Adorni, y que hables con fundamento y ojalá te llegue este video. Cuando una persona se contagia dengue, como acá, que hay un montón de gente que se contagió de dengue, en este momento hay dos epidemias. No hay una epidemia de dengue, Adorni, hay dos epidemias de dengue. Dos epidemias. ¿Por qué? Porque tenés DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Son cuatro los serotipos de dengue que circulan habitualmente. ¿Qué pasa? Cuando vos te agarrás un dengue, uno de los serotipos, y zafaste, digamos, quedás inmunizado para siempre de ese serotipo de dengue, pero tenés tres más que en cualquier momento de tu vida te pueden picar un mosquito con ese otro de los tres serotipos que te quedan, y ahí sí que se complica el panorama, porque las chances de tener un dengue hemorrágico son mucho más altas todavía, y ahí es donde te encontrás con la posibilidad de la muerte. Porque hay mucha gente que inclusive tuvo dengue asintomático, o sea, no supo que tuvo dengue, y de repente tuvo uno de las cepas de dengue, lo picó, le dio los síntomas y murió. Y tal vez, ¿sabés qué pasa? Capaz que no murió gente cercana a vos, ni conocida, tengo de tu familia. Pero acá en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, donde vive la gente más pobre, donde hace más calor, porque esto no está vinculado con la pobreza del dengue, Adorni. El dengue está vinculado con la mugre. El dengue era un problema del África y del norte de Brasil, pero al ir empobreciendo a la ciudadanía, empobreciendo culturalmente, no solamente económicamente, la gente comenzó a vivir en la mugre, hay basurales por todos lados, y por más que vos limpies tu casa y mantengas todos sin agua para que no vengan los mosquitos, la mosquita hembra que es la que pone, aunque vos hagas todo eso, si vivís en la mugre, en una ciudad mugrienta, como la que vimos nosotros, como la que ve la mayoría de la gente, el dengue va a aparecer. Entonces, te repito lo de las vacunas. Sí o sí hay que vacunar a la gente, porque si hoy hay un montón de pibitos, porque hay un montón de pibitos, ¿eh? De nenitos chiquititos, esos niñitos pobres del Chaco que tanto le preocupaban, están en los brazos de las mamás de los niñitos pobres del Chaco, haciendo cola en los hospitales desde las 2 o 3 de la mañana para que le den un turno para atenderlos y saber qué tipo de dengue tienen, los más inteligentes. Los más inteligentes tratan de saber qué tipo de dengue tienen, los otros van a que le den algún consejo sobre cómo ayudarlos. Porque vos imaginate que tenés un hijo que le pica un mosquito que tiene el den 1 y también está el den 2 circulando y curiosamente, o por esas putas casualidades que existen a Dorni, pero no en el mundo en el que viven ustedes y en el que vive la gente real, si lo pica a ese chico un mosquito que tiene el otro dengue, imaginate cuál es el destino de ese chico. Pero claro, como no son tus hijos, como no son cercanos, como la pobreza a ustedes siempre les pasa por el forro del orto y las bolas y queda lejana, y no hablo solamente de este gobierno, estoy hablando, en este caso hablo de este gobierno porque es el problema con el dengue y las vacunas ahora. Vos no sabés, Dorni, lo que es tener a tus hijos con dengue. No tenés idea de lo que es tener a tus hijos con dengue. Y no sabés, porque además no sabés cuando un hijo tiene dengue, no sabés lo que puede pasar, para dónde deriva la enfermedad, porque de un día para otro se pone grave y tenés que internarlos y hacerles transfusiones de sangre. Es una cosa tremenda. Adorni, petete, es tremendo lo que pasa. Y yo te hablo desde mi propia experiencia, porque yo tengo la suerte de tener el dinero para poder ponerme la vacuna, pero fue tan rápido todo que cuando decidimos comprar las vacunas se enfermó uno de mis hijos al otro día al otro y al tercer día al otro de mis hijos. Mis tres hijos, todos en cama, con 40 grados de fiebre, con erupciones, con vómitos, con todo lo que el dengue provoca. Y ahora no los puedo vacunar aunque tenga el dinero. No los puedo vacunar porque hay que esperar tres meses, que le pase el plazo de tres meses de haber tenido dengue, para ponerle la primera dosis de la vacuna, para ponerle luego tres meses después la segunda dosis de la vacuna. Es decir que medio año de riesgo tengo que vivir con mis hijos que tuvieron dengue. Pero vos no tenés ni puta idea, Adorni. Te juro que te voy a encontrar y te voy a explicar las cosas personalmente. Voy a ir a Buenos Aires y te voy a explicar personalmente cómo funcionan las cosas. Porque tratás a la gente como imbéciles y no somos todos imbéciles. No somos todos imbéciles, Adorni. ¿Entendés cómo funcionan las vacunas? Sí o sí hay que vacunar porque esto se convierte ya en una zona endémica. Y cuando vos decís que hay que esperar, ¿sabés qué estás diciendo? Hay que esperar que mueran los chicos. Y no solo los chicos. Grande, acá murió gente de 20, 25, 28, 17, 12, 7, 14 años. Eso es lo que hay que esperar según ustedes, Adorni. Y te estoy hablando acá en mi casa, ha cagado el calor porque hace 45 grados, baja la tensión, se corta la luz y yo tengo mosquiteros en toda mi casa. Y así todos nos enfermaron mis hijos de dengue. Imaginate el rancherío que hay en todo alrededor de la ciudad que no tienen ni ventanas. Imaginate la panzada que se hacen los mosquitos. Y yo entiendo, entiendo realmente que no quieran vacunar a la gente porque ustedes, es el modelo. Y bueno, esto votó, la gente votó esto, que cada uno se arregle como sea. Yo entiendo, Adorni, que si hay inundaciones, no vayan. Que si hay una tormenta, un tornado que arrasa a un pueblo como arrasó, que no vayan, que cada uno se arregle. Y me parece perfecto porque el pueblo argentino votó este modelo. Votaron este modelo. Ni siquiera te estoy diciendo, Adorni, pedazo de forro. Ni siquiera te estoy diciendo que vacunes a la gente. Lo que te estoy diciendo, Adorni, es que no mientas. Es que no mientas, que no minimices, porque hay un montón de gente que no sabe y que cree que lo que dice un tipo todos los días, adelante de todas las cámaras del país, un forro enorme como vos, Adorni, cree que es cierto. Y si un tipo como vos, que es la voz del presidente Milley, Adorni, se pasa minimizando algo como el dengue, la pobre gente que votó a tipos como Milley y a vos cree que lo que están diciendo es cierto y minimizan todo y después tienen a los hijos muertos o ellos mismos muertos dejando a sus hijos sin quien los mantenga, Adorni. Entonces dejen de mentir y asuman la puta responsabilidad que les cabe a las personas que tienen un micrófono o un teléfono como tengo yo en la cara. O sea, yo me pongo un teléfono y hablo con fundamento y me pueden decir como me dijeron que me pagaba la cámpora, después que me pagaba Macri, después que me pagaba, me importa un solete, a mí me paga YouTube y me paga Facebook y vendo publicidad y asesoro empresas y vivo de lo mío. Pero deja de mentir, Adorni, te juro que voy a ir a buscarte, Adorni, te voy a explicar, nos vamos a sentar y te lo voy a explicar claramente. Si vos le estás mintiendo a la gente como le estás mintiendo, sos responsable de todos los casos que pueda llegar a haber de dengue grave. Yo te hablo acá, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Tucumán. Es una enfermedad grave, ¿entendés lo que es? El dengue es una enfermedad grave. Cuando te agarra dengue no podés ni caminar, pedazo de hijo de perra. Te tienen que llevar alzado a mear y a cagar al baño. No me gustaría decirte que ojalá que te pase a vos o a tu hijo porque no se lo... Pero sería muy interesante que a gente como vos le pase que sufra en lo que sufre la gente cuando se enferma de dengue. Para que entiendas que no es así nomás, de la lengüita para afuera. Pedazo de naboletti. Petete. Sos el libro gordo de petete. Cualquier pelotudez que te preguntan salí a responder como si supieras y no tenés ni la más puta idea. Y hasta yo cometo errores siendo periodista, solo nutriéndome de información que consigo apenas porque ni siquiera los gobiernos te informan bien. Entonces voy y hablo con un médico. El médico me dice, sí, sí, hay un serotipo circulando. Y me como el verso y hablo después con un especialista en mosquitos, una entomóloga especialista en mosquitos y la tipa me dice, no, 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 no te equivoques. No es un serotipo que circula. Son dos los serotipos que están circulando acá en Chaco. Y andás a ver también qué está pasando en otras provincias. Es decir, doble riesgo. Nos vemos. Hasta chau.